En Río Grande, nosotros pertenecemos, estas son categorías sub-11, el cual nosotros pertenecemos a la asociación de la Liga de AFA. Estamos, este campeonato, bueno, estos chicos venimos trabajando hace rato, tenemos entrenamiento, o sea, es difícil llevar una cierta cantidad de chicos, bueno, pero lo hacemos a pulmón, y bueno, y ahí están, lo estamos demostrando en la cancha lo que hacemos en entrenamiento y el trabajo que se hace con todos los chicos en sí, ¿no? Tenemos chicos a partir de los 3 años hasta los 18, 19 años. O sea, hacemos un club de fútbol sin fin de lucro, tratamos de ayudar a los chicos y bueno, y mejoramos los errores, y bueno, y después en la cancha demostramos lo que sabemos, que es el juego limpio y el juego con respeto. Como técnico, ¿cómo notaste el partido? Tuvo peleado, tuvo peleado, el otro equipo también se ve que está bien preparado, o sea, hay equipos fáciles, hay equipos difíciles, este es un equipo que nos demostró pelea y nos costó ganarle, o sea, pero todo se ve en la cancha y no afuera. Se nota que viste el partido con mucha pasión, minuto a minuto, ¿no? Lo que pasa es, bueno, el DT de afuera es el que corrige los errores, los chicos, por ahí los chicos se concentran mucho en lo que es el partido en sí, y descubren lo que es la esquina, lo que es la defensa en sí, lo que es el DT y el arquero son los que me van a armar la jugada, igual que el pivón. O sea, tenemos que concentrarnos en el partido y no en otra cosa, sino no podemos seguir adelante. ¿Para qué se prepara el club de ahora en adelante? Y para seguir ganando, demostrarle a la gente, a los padres en sí, que son todos la confianza que nos dan los chicos, y aparte demostrarle a los padres que el trabajo que se hace sirve. Y bueno, estos chicos, mi idea es llevarlo a llegar a primera, para el día de mañana tengan un buen futuro, y bueno, si se puede ir a probar a otro lado del país, como sea equipo grande, tener la posibilidad que acá en Tierra del Fuego, Río Grande, Ushuaia, hay jugadores que podemos también llevarlo a otro lado del país. Nosotros tenemos una canchita donde entrenamos, entrenamos los lunes, miércoles y viernes, con todas las categorías, de 19 a 20 y de 20 a 21. Estamos ubicados en Irigoyen 1168 al fondo, o sea, para que todavía este mes, todavía estamos recibiendo chicos, a partir de los tres años hasta los 20. Después de eso, bueno, la liga ya nos exige que cerremos las inscripciones, cerramos y quedamos con el equipo que tenemos. Pero lo que yo siempre baso para ingresar a Club Unión en Río Grande es el respeto, responsabilidad y sobre todo la cosa, el estudio. El estudio es muy esencial y muy importante para nosotros. ¿Cómo notaste el partido? Un poco difícil. Empecé con nervios, pero se me quitó el nervio después del gol. Porque yo siempre en los partidos empiezo con nervios y después algo emocionante. Bueno, muy contento porque ganaron, ¿no? Sí, muy contento. ¿Cuál sería tu sueño? Jugar en la selección argentina, a Tejara.